¿Qué pasa hoy es denunciar la actitud que la consejera Elena Cortés ha tenido con la ciudad de Linares en respuesta a la moción que presentamos en el Pleno solicitando la continuación y terminación de las obras del vial que une Badollano con la factoría Santana? Pues, como ya se explicó en su momento, había un presupuesto pendiente, más del 50% de las obras están ejecutadas, la parte más complicada está hecha y, si bien terminar toda la obra tal y como estaba prevista es una inversión importante, planteamos otras opciones que suponían su puesta en uso, pero con menor coste, como era terminar poniendo la vía, pero sin electrificar. Esta moción se presentó en el Pleno porque en el Consejo de Gobierno de 19 de febrero de 2013 se formula la revisión del Plan Pista, que es el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad y el Transporte. La reformulación del Plan era adecuar sus contenidos a las actuales necesidades presupuestarias. Este plan, además, dice que contará con la participación de los agentes sociales bajo los principios de planificación, de participación, de cooperación y de coordinación también con las entidades locales. Como todos ustedes saben, esta moción se aprobó en el Pleno por unanimidad y contábamos una moción del Partido Socialista, pero que cuenta con el apoyo de todos los grupos y que allí expresamente manifestaron su intención de apoyar en todo lo que pudieran para que así fuera y para que este proyecto vaya adelante. Pero todo esto se cae cuando la consejera Elena Cortés viene a hablar del decreto de la función social de la vivienda, que yo entiendo que es un tema que a ella le está luciendo mucho y que es un tema con el que todo el mundo estamos de acuerdo. Y, claro, viene a hablar de eso a Linares, no te va a pringar hablando de verdad de los problemas. Entonces, le pasa la respuesta a su delegado territorial, que, por cierto, también entendía que esta propuesta que nosotros planteamos era bastante lógica y bastante aceptable, y le traslada que la Consejería de Vivienda y Fomento, que es la suya, tiene prioridades y que antes que a los trenes están las personas. Pues bien, a mí esta respuesta me parece una tomadura de pelo absoluta a la ciudad de Linares, porque nosotros no estamos pidiendo que se le quite el pan a nadie para arreglar el vial. Pero el mundo sigue funcionando. La Junta de Andalucía, para el año 2013, ha aprobado un presupuesto que tiene… La Junta de Andalucía, para el año 2013, ha aprobado un presupuesto con 30.706 millones de euros. De esos 30.706 millones de euros, 826 millones de euros es el presupuesto que hay solamente para infraestructuras básicas y transportes. Ahí no estamos hablando de viviendas, ni estamos hablando de obras sociales, de bienestar social, de apoyo a las familias, no. Hay un presupuesto que maneja la Consejería de Fomento para infraestructuras básicas y transportes para el año 2013 de 826 millones de euros. Es decir, nosotros estábamos hablando de una actuación que supondría en torno a 10, 12 millones de euros para poner en marcha el vial. Entonces, que no nos tomen el pelo diciendo que entre los tres y las personas, primero están las personas, porque en eso estamos todos de acuerdo. Nosotros no queremos que el dinero se lo quiten a nadie de su comida, ni de su pan, ni de su ayuda familiar. Sino que entre el dinero que esté previsto gastarse en Sevilla, Cádiz, Huelva o Almería o Granada, Córdoba, que se acuerden de nuestra provincia, que se acuerden de nuestra ciudad. Porque además, como digo, es una obra que está casi terminada, que le falta la mitad. Pero la parte más compleja, sin presupuesto en la mitad, la parte más compleja de expropiaciones, plazos, todo eso ya está hecho. Con lo cual, se ha saltado lo que su plan dice de cooperación, de coordinación. Otra cosa que dice es eso, que se va a hacer en coordinación con todos. Sin que se haya decidido y que se haya aprobado, ya dice ella que no. Bueno, pues no se está negociando con los agentes sociales, no se está teniendo en cuenta las administraciones locales. ¿Cómo ya te atreves a decir que no? Pues entonces la consejera lo que debería hacer es renunciar a esa partida de dinero, si ella piensa que solo tiene que estar por el tema de la vivienda y por el tema de las personas, que renuncie al área de fomento, que se quede solo con la consejería de vivienda y que la traslade a alguien, esa área, o bien traslade ese presupuesto a alguien que esté dispuesto a ejecutarlo con principios, con coherencia y con criterios políticos. Parte de que cae por su propio peso el hecho de que esté la mitad ya hecho y se deje ahí para que se deteriore y al final no sirve para nada, aparte es que cumple perfectamente con todos los objetivos que aquí se plantean. Y es cierto que cada vez que alguna empresa viene a visitar las instalaciones de la antigua Santana, de lo que ven más interesante es que tenga conexión con ferrocarril, porque el ferrocarril es más económico para el transporte de mercancía. Objetivo que, por cierto, también contempla el plan Pista, diciendo que otro de los objetivos que tiene es que el transporte de mercancía se haga por ferrocarril, porque es más económico, contamina menos, hace que haya menos accidentes de tráfico, es más seguro, o sea, es que cumple todos los objetivos. Entonces, no entendemos por qué, sin haberlo hablado con nosotros, sin haber recibido al ayuntamiento que se le han pedido reuniones desde que se nombró consejera hace ya un año. Alinara ha venido exclusivamente a un acto político, no ha dado otro tipo de respuesta, siempre ha contestado que eso lo resolvieran con el delegado, pero está visto que el delegado aquí no tiene nada que decir, porque es ella la que ha dicho que no, que no hay dinero para esta actuación. Gracias.